En Guatemala, la Fiscalía decomisó cajas con papeletas electorales que contenían los documentos 4 y 8 que garantizan la victoria del nuevo presidente Bernardo Arevalo. Desde Ciudad de Guatemala, nuestro corresponsal Santiago Botón nos amplía los detalles. En Guatemala sacude un nuevo escándalo electoral debido a que esta madrugada la Fiscalía Especial contra la Impunidad decomisó otras cajas con papeletas electorales, específicamente las cajas que contienen los documentos número 4 y número 8 que garantizan la victoria del nuevo presidente Bernardo Arevalo de León del Movimiento Semilla. Rafael Curruchichi dijo que este nuevo decomiso es en seguimiento a más de mil denuncias que ha recibido el Ministerio Público con relación a la primera vuelta electoral, aunque inicialmente había dicho que no estaban relacionados con el movimiento político semilla, este extremo pues quedó desmentido por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Este nuevo decomiso pues es el resultado de un allanamiento que inició a mediodía del 29 de septiembre y que tardara más de 20 horas finalizando en la madrugada de este 30 de septiembre cuando algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral intentaron defender con sus propios cuerpos estas cajas electorales que estaban siendo sustraídas por trabajadores del Ministerio Público. Algunas o varias organizaciones sociales ya han calificado esta acción como un robo de las evidencias electorales de parte del Ministerio Público. De hecho, en la tarde de ayer los magistrados del Tribunal Supremo Electoral interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el fin de frenar estas acciones del Ministerio Público y del juez Freddy Orellana quien ordenó este nuevo allanamiento. Hasta a esta hora, a esta hora del reporte, pues aún no se conoce sobre ninguna resolución de los magistrados de la CC. El gobierno de Nicaragua...